Mil mensajes. Hoy estamos con el número 497 y este número trae una reflexión interesantísima, importantísima, ¿por qué? Porque inclusive puede existir esta realidad, esta realidad comunicacional de uno con uno, pero específicamente se revisa en relación a las comunicaciones interpersonales y es nada más y nada menos que la burla. Es decir, ¿qué significa una burla? ¿Qué es una burla? ¿Qué es una burla y qué significa? ¿Por qué se hace una burla de alguien? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se burla la gente de otras personas, de otros grupos? Y esto realmente nos lleva a una reflexión que a nosotros nos parece interesante comunicacionalmente porque inclusive psicológicamente una burla puede significar muchas cosas, puede significar el miedo, el simple miedo a no llegar a ser como lo burlado. Es decir, es un miedo que en donde ese ataque, ese ataque con risas, con carcajadas probablemente, en algunos casos con ironía, no es sino un miedo a no llegar a ser como lo burlado y es una manera probable de defensa. Esta es la burla que nosotros conceptuamos como una comunicación en la que se exagera, en la que se denota, en la que se exagera, en la que hay presencias de risa, descalificación sobre las características físicas, psicológicas, sociales, culturales, de cualquier tipo de una realidad y probablemente de una personalidad individual o colectiva, va a significar esa burla que realmente puede generar en el burlado mucho daño. Que probablemente, ¿por qué? Porque le hiere la autoestima, le hiere la autoconfianza, le hiere toda una gran cantidad de elementos que pueden tener consecuencias muy graves. En algunos casos, una simple burla, y conocemos de muchos casos, una simple burla en un adolescente, por ejemplo, puede generar inclusive un suicidio y hay muchas burlas que son causas inclusive de elementos tan importantes, tan graves como puede ser un suicidio en un ser humano. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué la gente se burla de alguien y es realmente un elemento en el cual se intenta con esta realidad tomar el poder sobre la otra persona. Es descalificar a la otra persona, quitarle un determinado poder o evidenciarlo para sentir que somos poderosos como eso. Y aquí viene entonces la parte psicológica que muchas veces puede significar al sentir que tenemos poder sobre lo burlado a no llegar a ser como él. Pero que en muchos casos encontramos que esta burla y esta manifestación de poder es para tener poder para asegurarse uno a uno mismo que uno no va a llegar a ser ¿por qué? En el fondo porque tiene miedo, porque yo no voy a hacer algo que no sospeche que pueda llegar a ser. Entonces, cuando nosotros nos entendemos a nivel de burlas, cuando por ejemplo en cualquier dinámica humana esa burla aparece o esa burla inclusive hay peleas, hay luchas de poder que se fundamentan en burlas. Una burla hacia el otro y la otra parte responde con una burla y realmente es una lucha descalificadora. Es una lucha que puede ser muy creativa si las personalidades pueden ser muy dañinas, como lo decíamos anteriormente, y pueden ser realmente insoportables para quienes estén en contacto con ellas y tengan un sentido más importante de lo que es humano. Cuando nosotros entonces entendemos que esto puede ser la burla y la causa de las burlas, nos preguntamos y nos contestamos también el ¿para qué de las burlas? Esa descalificación para ejercicio de un poder con diferentes elementos. Las burlas pueden ser el ¿cómo? Pueden ser de manera hecha muy sutiles y hecha por gente muy inteligente que inclusive la otra parte agradece, pero también pueden ser de manera muy drástica, pueden ser explicadas de maneras muy duras y pueden ser generalmente muy dañinas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo les pongo este tema como el tema número 497, estas burlas, y entonces empezamos a comprender que las burlas realmente son procesos muy dañinos que pueden romper cualquier comunicación humana o pueden hacer que no florezcan o pueden hacer que inclusive se vuelvan muy patológicas con graves consecuencias, yo lo que le pido a ustedes es que piense en la burla. Que cuando usted emita, cuando usted comunique una burla, piense en cómo se sentiría usted siendo burlado. Siendo burlado inclusive por una característica física que usted no quisiera tener pero que no tiene el poder de cambiar. Siendo burlado por una característica de su cultura, de su identidad, por una característica propia de su familia o de los grupos que pertenece o de la ideología que tiene. Y entonces le pido únicamente que usted se ponga en el lugar del otro, que sea empático y que realmente piense un poco si a usted le gustaría sentirse burlado. Yo creo que este es un gran número para la reflexión porque todos tendemos, por mecanismos de poder y por mecanismos de miedo que explicaba al comienzo, a burlarnos de lo diferente, a burlarnos de lo que no queremos ser y que podemos llegar a ser, entonces ese mecanismo hay que concienciarlo para tratar de evitarlo en lo máximo. No significa que no exista un humor, un humor muy sano, pero una burla siempre está cargada de una descalificación que es una lucha de poder sobre el otro. Trate de pensar esto en el número 497 de estos mil mensajes y, por supuesto, nos seguimos encontrando en el próximo de ellos.